Bueno, esta clase tiene dos partes, la de hoy y la del miércoles, ¿vale? Vamos a un sistema que reconozca algo, no sé qué, ¿vale? Yo voy a hacer un ejemplo y vosotros tenéis que pensar otra cosa, pero una cosa que sea útil, que valga de algo. Yo, por ejemplo, hice ayer una cosa útil y que vale de mucho, ¿vale? Creo yo. Vi una noticia que uno ha inventado, siempre que trabajéis, trabaja con dos navegadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mejor. Porque en uno tengo la cuenta del instituto y en otro tengo la cuenta personal, porque algunas cosas la hago con la cuenta del instituto y otra con la cuenta personal. Y ahora me hace falta entrar en el canal de vídeo de YouTube y si tengo abierta la cuenta del instituto no me deja. ¿Ves? Me tengo que salir de la cuenta... que la junta, no veas. Se reacercie en todas las cuentas. Y ahora me voy a meter la cuenta de los vídeos. No, creo que está ya en YouTube del tirón. Espérate, espérate, lo voy a buscar. Al vídeo le he puesto... Yo creo que se entiende, ¿no? Distinguir reggaetón de música. ¿Vale? Aquí está. Entonces dice allí un sistema de inteligencia artificial que te distingue el reggaetón de la música. ¿Es que el reggaetón no es música? No. ¿Vale? No es música. De hecho, si hay algo que lo distingue y lo distingue, es que no lo es. Porque si tú pones música por un lado y reggaetón por otro, y te lo distingue es que no pueden ser la misma cosa. Está muy guay. Lo hice ayer, hice el reconocimiento de animales, lo que sea. ¿Vale? Aunque me da un poco igual que hagáis. Pero hoy lo que vamos a hacer, sistema que reconoce, lo vamos a exportar a un archivo y el próximo día vamos a exportar el archivo al móvil. Bueno, lo vamos a subir a la nube. Y el móvil va a ceder a la nube para usar ese sistema. ¿Vale? Entonces tú vas a hacer foto con el móvil y te va a reconocer, pues esto es un ratón, o esto es un mando, o esto es un... Pero nosotros vamos a poner fotos de, no sé, no sé, a ver lo que se me ocurre. Porque ya tengo hecho unos cuantos. Entonces no sé lo que se me ocurrirá. A ver lo que se me ocurre. El sistema es muy simple. Yo me tiro media hora explicando porque yo creo que hace falta explicar. La página se llama, hay más, yo hice ahí unos cuantos vídeos con otra página. ¿Vale? Para Scratch, para los niños más chicos de primer y segundo de esos. Pero ustedes sois mayores ya. Esa página te permite exportar los modelos. Estos son modelos. Se llaman modelos. A Scratch y este me permite exportarlo a cualquier sistema en realidad. Pero nosotros lo vamos a usar con el móvil y App Inventor. ¿Vale? Este tiene, para reconocer, imágenes, ¿vale? sonido y postura. Que de postura está muy chulo. No vais a poder hacerlo con el móvil. Si tenéis portátil en casa, esta tarde lo intentáis con otro sistema que está más chulo. Voy a hacer dos. Voy a hacer uno fácil con fotos y luego otro para enseñaros a organizar. Porque no sabéis organizar archivos. ¿Vale? Proyecto de imagen, de imagen estándar. Esto es por si quieres hacer un microcontrolador. Una Raspberry Pi, una plaga chiquitita, un Arduino, ponerle una cámara, ponerlo en la puerta. Y decir, este tiene esta cara, lo dejo pasar. Este tiene otra cara, no lo dejo pasar. Y ahora lo que tienes que hacer es recoger muestras. ¿Vale? Clase 1, pues voy a poner feliz y clase 2 triste. Lo voy a hacer con la webcam, vosotros lo voy a hacer con otra cosa. Permitir la cámara, se enciende la cámara y ahora me voy a poner feliz. Cuantas más, mejor. Triste. Vale. Preparar el modelo. Podéis cambiar esto, pero para esto tendré que explicar cómo funciona una inteligencia artificial. Si os portáis ve la semana que viene y si tenéis interés, que tenga interés que me pregunte y cambiamos esto. ¿Vale? Pero en principio los parámetros que tiene están bien. Vale. No lo quiero exportar. La cámara va a regular, ¿O soy yo? Está regulada, ¿eh? Está regulada, ¿eh? Se queda ahí colgada. Entonces no me mola. Pues no puedo enseñarlo bien. ¿Por qué va la cámara lenta? Pensa ahí ustedes. ¿Hay algún archivo raro por ahí o qué? Muchas pestañas abiertas. Vamos a cerrar pestañas. Venga. Fuera, fuera, fuera. 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 Casi. Pues, pero yo creo que vaya chulo. Yo creo que vaya... A lo mejor es que estoy grabando vídeos, ¿sabes? A lo mejor es eso. Pero en mi casa funcionaba bien. Y es el mismo... Bueno, no es el mismo ordenador que este. Bueno, un ejemplo. Mi cara la voy comprobando ahora mismo. Se supone que estoy feliz. 53% y 43%. Esto no te dice feliz o triste. Esto te da un porcentaje. Esta cara corresponde a un 57% feliz, 43% triste. ¿Vale? Nunca te va a dar un 100%. Bueno, te va a dar un 100% y te va a decir... Pues sí te da, pero no te lo va a hacer así. Voy a recargar... A ver si... A ver si se guardan los datos primero. No, no se han guardado. Bueno, como muestra está bien. Lo voy a subir porque me vale.